Sabía que la contraseña de su correo electrónico cuesta 129 dólares en el mercado negro, una cifra que refleja la gran demanda por este tipo de información. Es una cosa que está afectando a mucha gente, como más de 10 millones de personas en los Estados Unidos. Esto no lo ha chequeado, pero yo anoche lo miré y tengo que chequearlo hoy mismo, el teléfono también. Por ello, activistas y agencias gubernamentales se unieron para concientizar a los consumidores de que hay que hacer más que simplemente poner una contraseña compleja. Necesitamos una verificación de identidad más fuerte además de la contraseña. Así podremos agregar una capa de protección ya sea a través de un texto o con la huella dactilar. Y es que con los avances tecnológicos los ataques son cada vez más sofisticados, tanto que hasta existe el secuestro virtual. Ellos saben absolutamente todo lo nuevo en el mundo tecnológico. Creo que siempre vamos a estar un paso atrás y cada vez que solucionemos un problema, tendremos otro nuevo enfrente. Asimismo, explican que consumidores y el gobierno tienen que darle frente de forma conjunta. Estamos demandando a todas las agencias que crean unos planes de respuesta de emergencia para proteger a nuestra gente, a la población. Tenemos que crear una cultura de seguridad cibernética de la misma manera como lo es la de la seguridad en las carreteras y prevención de enfermedades.